Hace algunas horas se está viralizando un fuerte rumor acerca de que la Oat, la empresa en solitario de Lisa, se comunicó con la disquera de Nicki Minaj, Republic Records, para una posible colaboración. Y se espera que la colaboración sea parte del álbum de Lisa, ya que como muchos fans están hablando de la teoría de la estrella de Rockstar, se especula que Lisa sacará cinco canciones en su álbum. Desde mucho antes, Lisa había dicho que era muy fan del trabajo de Nicki Minaj y que era todo un sueño en sacar una canción junto a ella, ya que, como sabrán, ambas son raperas y sacarían un gran sencillo juntas. Hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial. Sin embargo, los fans ya se están haciendo ideas y anhelan la colaboración entre estas rapers. Así que esperamos a tener noticias oficiales. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión. Me despido. Adiós.